Londres, 18 de junio de 1935 Hay correo para usted, Poirot Por lo que tengo entendido, usted se aprecia de resolver sutiles cuestiones que nuestros pobres policías ingleses no pueden resolver El NIMA que le proponemos tal vez le dé algún quebradero de cabeza En cualquier caso, no se pierda lo que va a suceder el 21 de este mes en Andover Atentamente, ABC Se trata de una broma, tal vez, pero recuerde que avisa al inspector principal ya Y ya estamos en el 21 de junio ¡Suscríbete al canal! Aquí es Poirot. Es la calle donde se produjo el asesinato. ¡Qué lugar sordido! Las calles de Andover ofrecen un aspecto lamentable. Mira allí, es el inspector Japp. Está hablando con un agente. Intentemos llegar a él sin mojarnos los zapatos. Andover, 22 de junio de 1935. Pulsa la zona del decorado para dirigirse hacia allí. Y bueno, esto es lo típico de cualquier aventura gráfica. Point and click. Pulsa donde tú quieras y el personaje va. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Podemos hablar con Hastings. No perdamos tiempo, Poirot. Japp debe estar esperándonos. Bueno, aquí que tenemos. Los objetivos. Reunirse con Japp. El cuaderno, que seguramente tendrá pistas o algo así. Y lo que hay que resolver. Ahora mismo, ¿el móvil del crimen fue el robo? Aquí debes poner a trabajar las pequeñas células grises de Poirot. El objetivo es responder a las preguntas que se hace estableciendo conexiones entre los indicios con el fin de deducir las respuestas. Pase el cursor sobre las pistas para ver sus descripciones. Haga clic en las pistas con el botón izquierdo del ratón para seleccionarlas o deseleccionarlas para responder a la pregunta. Vale, entonces la pregunta es... El móvil del crimen fue un robo y aquí aparecerán pistas. Y tendré, en este caso hay dos pistas, tendré que relacionar dos pistas de las cuatro para responder a esta pregunta. Vale, vamos a hablar con Japp. Pero si son Hastings y Poirot, ¿perdieron el tren de las nueve? Tomamos el de las diez y media. Por suerte, abdomen está muy bien comunicado. Bueno, inspector, ¿cómo se presenta el caso? La víctima se llama Alice Asher. Era la propietaria de este estanco. Fue asesinada ayer. Recibió un golpe en la parte trasera de la cabeza. ¿A qué hora? Ahora mismo se lo digo. Aprovecha los momentos en los que tu interlocutor esté ocupado para observar. Observarlo. Obtendrás indicios sobre su estado de ánimo y su personalidad. Haz clic izquierdo en Japp y arrastra a la izquierda para seleccionar observar. ¿Por qué se ilumina ahora esto? Ah, vale. El cuaderno ahora tenemos la víctima que se llama Alice Asher. Propietaria del estanco y fue asesinada en su propio estanco. De un golpe en la parte posterior de la cabeza. Y no sé qué tengo que hacer aquí. Pulsar. Ah, no. Habrá que quitar esto primero o qué. Ajá, ahí está. O sea, puedo hablar con él o observarlo. Lo que tengo que hacer es observarlo ahora. Encuentra tres indicios que confirme en el comentario de Poirot. ¿Japp se siente confiado? Busquemos los indicios. Sombrero orgullosamente levantado. Actitud relajada. Y... ¿Qué más? Y ligera sonrisa. Observación. Japp está de buen humor. Apuesto a lo que sea que piensa haber encontrado al culpable. Pero seguro que se equivoca, como siempre. El último cliente de haber visto a la señora Ascher. Con vida salió de la tienda. Ah, el cuerpo fue descubierto a las 11 de la noche por un agente mientras hacía su ronda. La puerta de la tienda se había quedado abierta. ¿Robaron algo? Tal vez algo de tabaco. Pero nadie mata por un puñón de cigarrillo. En esta tienda no se vende objetos de valor. ¿Qué tipo de mujer era la señora Ascher? 50 años, casada, pero separada. Sin hijos. ¿Y su marido? Su marido. Franz Ascher. Alcohólico y violento. Según los vecinos, a menudo venía a insultar a la mujer. Y la amenazaba de muerte. Vale. Él cree que él es el asesino. Ya sabemos quién es el que... El inspector Japp piensa que es el asesino. Que, como siempre, se equivoca. A ver. Decirle que todo parece demasiado evidente. O preguntarle qué opina. Vamos a decirle que todo es demasiado evidente. Demasiado fácil, ¿no le parece? Usted prefiere las complicaciones, ¿verdad? Pues esta vez se quedará con la gana. ¿Puedo examinar la escena del crimen? Claro que sí, amigo. Enseguida estaré con usted, Poirot. Bueno, Arthur Hastings se queda aquí. Vale, esto es el inventario, que ya lo hemos visto. Objetivo nuevo, inspeccionar la escena del crimen. Y lo nuevo que hemos añadido aquí es que está casada con Franz Ascher y vivía sola. Y nos acaba de añadir un indicio. Ah, dos. Tenemos dos. Tenemos que el cuerpo fue descubierto hacia las 11 de la noche. Y tenemos que la tienda... En esta tienda no se venden objetos de valor. Observa el objeto desde todos sus ángulos, manteniendo pulsado y desplazando el ratón. Sale un líquido rojo. ¿Es sangre? Pues no, son fresas. Son fresas que sueltan su jugo. Seguramente vendrán de la verdulería de enfrente. No se trata de una guía de ferrocarril cualquiera. Es una ABC. Está abierta por la letra A de Andover. No hay ninguna huella sobre el libro. ¿Y qué más? Ah, mira, hay un montón de huellas de mano. El mostrador está cubierto de huellas superpuestas. Me temo que será totalmente inservible. Pues sí. Serán huellas de todo el mundo. De todos los que han pasado últimamente por ahí. No nos sirve para nada la huella. Acumula punto de ego para desbloquear trofeos. Ah, tenemos algo nuevo. El móvil del crimen fue un robo. Y cómo explicar la presencia de una guía ABC en el mostrador. Faltan dos pistas. Y de esas dos tengo que elegir tres. Y el móvil del robo... Sigo teniendo dos. Y me faltan otros dos. Tiene un paquete de cigarrillos place junto a la mano. Lo soltó al caer al suelo. La cabeza de esta pobre mujer está rodeada de un charco de sangre muy regular. No veo ningún otro rastro en el suelo. El cuerpo está oculto detrás del mostrador. Y no se ve desde la puerta del estando. Muchos clientes debieron de pensar que la señora Asher había salido. Y falta una cosa más. Tan solo una herida en la parte posterior del cráneo. No hay otras lesiones ni signos de resistencia. Pues ya tenemos las cinco. Nueva pregunta disponible. ¿Cómo explicar la presencia de una guía ABC en el mostrador? Eso ya lo hemos visto. Y otra pregunta más. La señora Asher fue asesinada in situ. Pues viendo que la mancha de sangre es regular. Y no hay salpicoduras por ningún sitio. Ni por aquí. Ni por otro lado. La mataron justo en ese sitio. Si no habría sangre por otras partes. Y de haber arrastrado el cuerpo está ahí. Así que la mataron ahí. Yo digo que sí. A ver. ¿Qué más tenemos? Ah. Falta una. Vale. Caja registradora. Hay objetos que esconden secretos detrás de mecanismos complejos. Deberás descifrarlos para descubrir lo que esconden. Observa el objeto desde todos sus ángulos manteniendo pulsado y desplazando el ratón. Aumenta el zoom pulsando en una zona del objeto con el botón izquierdo del ratón. Y reduce el zoom con el botón derecho o pulsando el icono de flecha. Algunos elementos se mueven manteniendo pulsado el botón izquierdo y desplazando el ratón. La caja registradora parece intacta. Debería asegurarme de que no falta nada adentro. Tenemos aquí un 8. Un 8 y dos líneas. Vale, vale. Son tres números. El primero es un 8. El segundo es un 5. Solo falta el tercero. Esto será para abrir. Un mecanismo acaba de emitir un ligero chasquido. ¿Hay algo más? No. ¿Puedo abrir la bandeja? Sí. Y ahí está el 2. La caja está llena de dinero. No hay nada extraño. A ver. Está claro que no fue un robo. No fue un robo. Hay algo oculto ahí abajo. Bien, tenemos los tres números, ¿no? Tenemos el 8, 5 por este lado y el 2. Así que, si pulsamos 8 libras, 5 libras y 2 libras, tenemos una llave. Esta debe ser la llave de la trastienda. Para utilizar un objeto del inventario, arrastrarlo hacia un elemento del decorado o hacia una persona. Puedes examinar más detalladamente los objetos que guardas en el inventario. Para ello, pulsa el objeto del inventario. O sea, puedo pulsar la llave y examinarla. Una gran llave oxidada encontrada en una caja registradora de Alice Ascher. Vale, todo esto ya lo miré. Antes de ir a la trastienda, vamos a mirar qué hay por aquí. Este lugar se encuentra extrañamente ordenado. Estantes bien ordenados. Revistas y periódicos ordenados. ¿Qué más? Ningún rastro en el suelo. Es lo mismo, o sea, no hubo lucha. No hay ningún rastro de lucha, ahí está. No hubo lucha, así que la mataron ahí, donde está ahora. Siguen quedándome dos aquí. Ah, aquí están todas, mira. La señora Ascher fue asesinada in situ. Por el charco de sangre junto a la cabeza que es regular. Y que no hay ningún rastro en el suelo, o sea, que no hay ningún otro sitio donde haya lucha. Deducimos que fue asesinada en situ. La señora Ascher fue asesinada aquí mismo. La ausencia de rastros en la tienda y la forma regular de la mancha de sangre lo dejan muy claro. Es que no... A ver, la trastienda tiene que estar detrás, ¿no? Aquí está. Y está cerrada con llave. La puerta está cerrada con llave. Vale. Vive aquí. Inspeccionar el dormitorio de la señora Ascher. Pero no hemos terminado de dispersionar la escena del crimen todavía. Alice Ascher sangraba por la nariz. Pues sí, es lo que parece. Sangre. Está tumbada la... La foto. La tumbaría ella. Una dedicatoria en alemán. Recuerdo de nuestro viaje de novios a la selva negra. A mi adorada Alice para toda la vida, Frank Ascher. Pero si... Los Ascher hacían una bonita pareja de jóvenes. Sí. Pues mira dónde han acabado. Si está tumbada es porque ella odiaba a su marido, ¿eh? Pero no entiendo. Si no le gusta, ¿por qué tiene una foto en su mesilla? ¿Qué caja tan extraña? Al parecer hay que deslizar las láminas de madera para abrirla. Vale. Esta es una de las típicas cajas secretas. Que hay que ir deslizando las láminas. ¿Dónde estás? No puedo arrastrar. Vale. Aquí puedo arrastrar esta. Se ven las rayones del arrastre. Un botón. Parece que este botón activa un mecanismo. Vale. También puedo arrastrar esta. Otro botón. Y aquí también podré. Más botones. Con esto debería bastar. Vale. Tenemos una foto. ¿Quién es esta joven? A mi querida y a Alice. Mary Drawer. Pues es la sobrina... A ver. ¿Has descubierto algo nuevo? La víctima tiene una sobrina. Mira a ver si puede traérmela. Vale. La sobrina de Alice. ¿Había algo más? Había unos pendientes. Ah, no queda nada más por hacer más. No. Los pendientes no importan, parece ser. Información añadida al cuaderno. Aquí está. La sobrina de Alice. ¿Qué más? Vale, otra caja con puzles. Una decoración tan bonita debería ocupar el centro del motivo para... No he entendido bien. No. 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 Estos dibujos parecen fijados a la cómoda. No se moverán. Vale, no se moverán. Hay que llevarlos hasta el centro. Hay que llevarlos hasta aquí. La flor. A ver. A ver. Vale, vamos a hacerlo al revés. Empezamos desde el final siempre. Al final enlazamos con esto. Este enlaza con este. Este con este. No. El de los extremos no lo puedo mover. Ah, no puedo mover el que tenga la flor. Claro, entonces sería demasiado fácil. Llevaría la flor donde me interesa. No. No, tampoco. Vale, vamos a ver. Vamos a intentar llevarlo. Y a ver si... A ver si una vez que está un poquito más avanzado... Vemos el camino. Vamos. 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 Gracias por ver el video. Vale, no era por aquí, por donde se podía enlazar. Ahí está, ahí está, lo tengo, lo tengo. He oído un ruido sordo, como si te abriera un cerrojo. Vale, y esto abre esto, que está aquí. Está bloqueado. Entonces, ¿qué es lo que he abierto? Ah, vale, aquí vemos los arañazos circulares, como que esto agira. A ver, coincide, coincide, vale, ya veo cómo va esto. En las esquinas hay un pájaro, hay uno dibujo. Hay que colocarlo en la misma posición. Este está boca abajo. Este tiene la cabeza mirando hacia la izquierda. Sí, y es el mismo pájaro. Y este con la cabeza mirando hacia arriba. Ah, y el otro estaba bien. Casualmente estaba bien. Vale, ¿qué tenemos? Medicamentos. Antitusivo a base de la UDA. Andover, Laboratorio Morley, Londres. Es extraño encontrar en la casa de una mujer tan modesta un medicamento tan elaborado y procedente de un gran laboratorio londidense. El señor Adam Flint, Royal Bank, para la señora Alice Asher. Estimada señora Asher, de acuerdo con su solicitud del 12 de febrero de 1935, he informado a mis superiores su deseo de adquirir el local de la tienda que actualmente la alquila el señor Fairfax. Pese a la seriedad de su expediente, lamento comunicarle que su solicitud ha sido rechazada. El importe de su aportación, 11 libras, no es suficientemente elevado y constituye una parte demasiado ínfima con respecto a la transacción final. Quedó a su entera disposición para cualquier duda, Adam Flint. Los escasos ahorros de la señora Asher no le permitieron ser propietaria, pero serán más que suficientes para pagar su entierro. Vale, quería comprar el local, pero con 11 libras no, no le da. Vale, pues ya está terminado el dormitorio de la señora Asher, está terminado, pero por aquí no hay nada. Hay algo por aquí. Tres puntos de ego por mirarse al espejo. El interior es muy sencillo. Una vajilla modesta. Un simple grifo. Una vieja estufa. Bueno, básicamente lo que nos está diciendo es que no tenía dinero. Ya lo sabemos. La señora Asher llevaba una vida... Eh... Muy modesta. Que sí. Que no tenía dinero. Pues yo creo que ya está. ¿Hay algo que podamos resolver aquí? No, aquí faltan dos... Dos pistas faltan. Ah, mira. ¿El móvil del crimen fue el robo? No. No por... Ah, no, espera. Falta una. Falta una pista. No me había dado cuenta, pero bueno. Sabiendo que la caja registradora estaba intacta... Y que la tienda no se vende en objetos de valor... Yo pondría estos dos, pero bueno. Vamos a esperar a que estén todas las pistas. Pues vamos a salir. Estaré enseguida con usted, o sea... No... Esta verdulería está muy bien situada. Tal vez algún empleado haya visto algo. Puede ser. Antes no había un charco aquí. ¿Por cómo ha aparecido el charco de repente? Es un sitio lúgubre. Tiendas vacías en alquiler. Pachatas desconchadas. Y desperdicio. Este barrio es muy peligroso. Cualquiera podría estar detrás del asesinato. No hay nada. No hay nada. ¿Qué me queda entonces? A ver. Pistas. De aquí me queda una. Y de aquí dos todavía. Hay paquetas de cigarrillos desordenados en el estante. Claro. ¿Era eso lo que me quedaba? Ah, mira, aquí está... Aquí está Hastings. ¿Alguna novedad, Poirot? Tenemos una guía ABC sin la más mínima huella dactilar. Y eso que el mostrador... En principio en este estanco no se vende una guía de ABC. Exacto. ¿Mon ami? ¿Le importaría interrogar a los vecinos? Debe de haber alguien que haya visto algo. Vale, ahora mismo. Creo que con esto... Ahora intentemos utilizar nuestras pequeñas células grises. Aquí está. Tenemos las cuatro pistas de... El móvil del crimen fue el robo. No. No. Yo sigo diciendo que... Sabiendo que no robaron dinero. Y que en esta tienda no se... No se vende ningún objeto de valor. Obviamente no fue el robo. El móvil del crimen no fue el robo. Definitivamente el móvil no fue el robo. No hay signos de lucha. Y la caja registradora no fue forzada ni vaciada. Creo que he visto todo lo que tenía que ver en este lugar. Veamos si puedo obtener más información en las inmediaciones de la tienda. Ajá. Ahora... Inspeccionar los alrededores del estanco. Vale. Ahora puedo... Aquí hay cosas nuevas. Lechuga a cuatro pediques. Parece que está leyendo el móvil. Pero está claro que no puede ser. ¿No puedo ir para allá? ¿Por qué? Ah, sí, sí. Un charco. Vale. Al principio del juego nos dijeron... A ver si podemos ir sin pisar algún charco. Pues lo hemos hecho. Es que no va por donde yo quiero que vaya. Va por donde quiere. Vale. No hay... No hay nada nuevo. Lo único... Es investigar a la vendedora. A la frutera. Una botella de vinagre mala calidad. El olor despertaría a un muerto. Hablemos... Bueno... Vamos a observarla primero. A ver si sacamos algo de información. Esta mujer parece ser fumadora. Caja de cerillas y un cenicero lleno. Vale. Lo estará diciendo porque seguramente ella compraría las cerillas y el tabaco en el estanco. Es lógico. Y tiene un cigarrillo apagado. Qué raro. Tiene un cigarrillo apagado en la mano, teniendo cerillas al lado. Es una fumadora empedernida. Seguro que era cliente del estanco, justo. Preguntarle por el precio de las lechugas, ella. Y lo está gritando todo el rato. Decirle que las fresas no están frescas. Preguntarle... Bueno, no sé. Vamos a no preguntarle por el trabajo. Preguntarle por su relación con la víctima. Conocía bien a Alice Asher. Y si empezara diciéndose quién es usted, Hércules fue los detectives. Extranjero, seguro. No hay nada más que leer su acento y sus pintas. Así que viene por lo del asesinato de Alice, pues no tengo nada que decirle. ¿Habló ayer con la víctima? No, ni siquiera la vi. Vale. ¿Acusarla de burlarse de ti? ¿O pedirle amablemente que colabore? Vamos a intentar no enfadar a la mujer. Porque necesitamos algo de información de ella. Pedirle amablemente que colabore. Señora, se lo ruego, ayúdenme un poco. ¿Y por qué debía ayudarle por su cara bonita? Venga, apártese que me espanta a los clientes. No diga tonterías. Uf, aquí ya es complicado. Decirle que la víctima vino a verla. Decirle que fue al estanco. O acusarla de mentir. ¿Cómo sabe que la víctima vino a verla? Yo voy a poner decirle que fue al estanco. Sé que usted fue al estanco ayer. ¿Y qué? Recordarle su deber de decir la verdad o acusarla de asesinato. No, eso es lo de acusarle de asesinato. No. De recordarle su deber de decir la verdad. Su deber es decirme si vio algo fuera de lo habitual. No es usted quien va a decirme cuál es mi deber. Largo de mi puesto. No nos va a decir nada. Enhorabuena, que daste un trofeo. Confesionario rústico. No nos va a decir nada. ¿Por qué? Vale, otra sospechosa más. ¿Puedo volver a hablar con ella? ¿Usted otra vez? No tengo nada que decirle. No me va a decir nada. A no ser que haga algo, supongo. Vale, el vinagre. Ah, aquí están todas. Ya tenemos todas las pistas aquí. Dice, ¿cómo explicar la presencia de una guía ABC en el mostrador? No hay huellas datilares sobre el libro. Eso es sospechoso. A no ser que alguien las haya borrado deliberadamente. Así que esto lo voy a poner. La señora Asger fue vista con vida a las cinco y media de la tarde. No tiene nada que ver con el libro. En esta tienda no se venden objetos de valor. Tampoco veo que tenga nada que ver. Carta firmada por ABC. Donde se anuncia el asesinato de Andover. Esto sí. Y en este estanco no se venden guías de ferrocarriles. Esto también. El asesino la dejó a modo de firma. Pues sí, el asesino dejó la guía. El asesino dejó deliberadamente esta guía ABC a modo de firma. La ausencia de huellas y el hecho de que esté abierta por la letra A de Andover no deja prácticamente lugar a él. Entonces, es un poco de duda. Y está todo resuelto por ahora. Todas las preguntas respondidas. Sí. Pero, ¿qué más? Porque esta mujer no nos va a decir nada. Quizás Hastings pueda hablar con ella. Ah, no, mira. Aquí cambia la cosa. Eh, Poirot. ¿Hay algún problema con la verdulera? Ya la haré yo entrar en razón. Déjala tranquila, inspector. Ya encontraré una forma de hacerla hablar. Le he traído a la sobrina de la víctima. Le está esperando en la trastienda. Voy a interrogarla. Vale, tenemos una a la sobrina. Interrogar a Mary Drawer. Y aquí tenemos algo nuevo. Dos preguntas nuevas. ¿Qué hacía la señora Ascher cuando la asesinaron? Ah, ya tenemos todas las pistas. ¿Qué hacía? Pues supongo que... Si tenía un paquete de cigarrillos junto a la mano. Y había paquetes desordenados en la estantería. Supongo que alguien le pediría... Un paquete de cigarrillos. Y luego la mataron. Él ya se dio la vuelta. La estantería está justo detrás de ella. Se dio la vuelta y la golpearon por detrás. ¿Pero cuál es la tercera? En la tienda no se venden objetos de valor. O solo tenía una herida en la parte posterior del cráneo. Esas tres. Estaba tomando un paquete de cigarrillos de la estantería. Lógico. Esto tiene sentido. El asesino se hizo pasar probablemente por un cliente. Golpeó a la estanquera por detrás en el momento en el que se daba la vuelta para buscar el tabaco. Vale, vamos a hablar con la sobrina. Vale, nueva pregunta. ¿Podemos determinar la franja horaria en la que la señora Ashton fue asesinada? Falta una pista más. Pero la franja horaria era entre las cinco y media y las once. ¿Y las once? ¿Por qué? Porque aquí la señora Ashton fue vista con vida a las cinco y media de la tarde. Y fue encontrada a las once, pues, en tres a dos horas. Va a ser estas dos. Pero quiero intentar encontrar la pista que me falta. Voy a hablar con la sobrina. Jap ha el cuerpo removido fuera de su aspecto. Por respecto a la seguridad de la víctima, Jap ha mandado retirar el cadáver. Es una atención digna del ojo, sí. La verdad es que sí. Que la sobrina venga y vea a su tía muerta, pues no. Vale, vamos a observarla primero. A ver si sacamos algo. Su tristeza es sincera. Vamos a ver si es verdad. Mirada baja. Un pañuelo en la mano. Pero bueno, lo del pañuelo podría estar fingiendo, ¿eh? ¿Y qué? ¿Puños apretados? No. Ropa negra modesta. Eso también lo podría fingir. Está sinceramente afectada. Guarda luto y parece farajil. Bueno, yo las dos últimas no me las creo. Ha añadido... No ha añadido nada. Sí. Que tiene unos 30 años. Nada más. Es lo que ha añadido. Vale, pues vamos a interrogarla. No puedo. No puede ser. Ah, vale, vale. Es que nunca me acuerdo. No sé por qué, pero si tengo el menú desplegado, no puedo hacer nada. ¿Puedo volverla a observar? ¿Tiene usted una forma de mirarme? Sí, claro. Se está molestando. Le ruego mi disculpe, Mademoiselle Drawer. Claro, es que la está mirando fijamente y se molesta. Vamos a... A interrogarla. Preguntarle qué relación tenía con su tía. Quería mucho a su tía, ¿verdad? Desde que murió mi madre, era mi única familia. Preguntarle si tenía algún hijo o deducir que la herencia sería para ella. Pero qué herencia, si sabemos que no tenía dinero. Lo de la herencia es una tontería, así que no se lo voy a preguntar. Sabemos que no tenía dinero. Preguntarle si su tía tenía algún hijo. Su tía no tenía hijos, ¿verdad? No. No, vivía separada de su marido. ¿Qué piensa usted de Franz Archer, el marido de su tía? No la dejaba tranquila. Pobre tía. Cada dos por tres le montaba alguna escena. Se iba a caer todo el tiempo y hacer una escena. Vale, esta es complicada. Preguntarle si Alice le tenía miedo a su marido. Obviamente sí. Supongo que sí. O preguntarle si alguna vez pensó que el marido llevaría a cabo sus amenazas. Yo le preguntaría lo segundo. No debió de sorprenderle mucho lo sucedido. Al contrario, por muy malo que pareciera, hasta ayer nunca había pasado de las amenazas. Interesante. Gritaba mucho, pero ella no se dejaba amilanar. Y al final siempre terminaba marchándose con el rabo entre las piernas. En realidad era él quien le tenía miedo a ella. Decirle que el divorcio había sido una solución. Pues sí. La verdad es que sí. Si estaban tan mal. Y preguntarle si Alice se encontraba bien. Voy a decir lo del divorcio. Su tía debería haberse divorciado. No, señor. Mi tía era una mujer de principio. Y esos mismos principios fueron los que le llevaron al depósito de cadáveres. Y le hace llorar. Vale. Esa no era la pregunta que tenía que haber hecho. Hastings, por favor. Acompaña a la señorita a su casa. Me temo que no será posible continuar con el interrogatorio. ¿Qué le ha hecho? No sabía que pudiera llegar a ser tan cruel. Vale. Me he equivocado en la pregunta. Quizá le podría haber sacado más información si... Si no la hubiera hecho llorar. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Confirma que Franz Ascher es violento, pero tenía miedo a su mujer. Y... Y nada más. No hemos añadido nada más. Encontrar a Franz Ascher es lo nuevo que hay que hacer. Encontrar al marido. Pero eso no es cosa mía. Eso es de la policía. Pues ya lo hemos encontrado. Habrá que esperar a que se le pase la borrachera. Es todo tuyo, Porro. Yo tengo que ir a comprobar un par de cosas. Debe de haber una forma de espabilarlo. Me pregunto qué hacía su mujer en situaciones como esta. Su marido debía de ayuntar a la clientera. Vale. Hay que despertar al borracho este. Una caja de medias nuevas. El cuaderno de Alice Ascher. Esto sí que es interesante. Seguramente contenga información sobre sus posibles acreedores y deudas. Bodley. La verdulera también tenía deudas. Con ese argumento seguro que se mostrará más cooperativa. Ajá, ajá, ajá. Así es como vamos a hacer que la verdulera hable. Amenazándola, diciéndole que ella tenía deudas. Y por eso puede ser una sospechosa de asesinato. Así se asustará. A ver, a ver, ¿qué hemos añadido aquí? Al marido. Alcohólico notorio. De temperamento violento y agresivo. Encontrar una forma de recuperar la sobriedad de Franz. Y no hemos añadido aquí nada, ¿verdad? Ah, la franja horaria. Pero... No, me falta una pista más. Quizá esa pista la saquemos de la verdulera. Vale, ¿qué podemos hacer para que se despierte? ¿Café o algo así? El vinagre. El vinagre lo despierta. Decía que tenía un olor intenso. Vamos a por el vinagre. A ver si nos lo da. Vale, tenemos que hablar con la mujer. Acusarla de vender fruta podrida. O acusarla del asesinato. Voy a acusarla del asesinato. Para que se asuste. La acuso del asesinato de la señora Asher. ¿Qué? No fui yo. Según el cuartendo de cuentas de la víctima, le debía 10 libras en tabaco y revistas. De eso nada. Es ella quien me debía una libra, se lo juro. Acusarla de mentir. Ya está bien de mentiras. De mentira nada. Lo que pasa es que usted no es tan listo como se cree. Explíqueme eso. Mire mi libro de cuentas. Ali me debía 11 libras de fruta y verdura. Es cierto que ella me fiaba, pero yo también le fiaba a ella. Pues nos ha salido el tiro por la culata. En resumen, me debía una libra. Ahora que lo pienso, tendré que ir a reclamársela a su sobrina. Es posible que su libro de cuentas la esculpe, pero nada me impide decirle al inspector Japp que la detenga una o dos noches mientras comprobamos sus anotaciones. ¿Le apetece ir a la cárcel? ¿A la cárcel? Eso no es justo. Yo no he hecho nada. En ese caso, espero poder contar con su colaboración. Ahora sí. Ahora sí me va a decir lo que yo quiero. Le juro que no fui yo quien mató a Alice. Pero sí es cierto que ayer pasé por su tienda. ¿A qué hora? A las seis de la tarde. Ah, ayer me dejó un mensaje diciendo que la guardara fresas en cuanto estuviera. Me las trajeron tarde, a eso de las seis, y fui a llevarse. Pero no la vio. No estaba en su tienda, así que simplemente dejé la fresa sobre el mostrador y me marché. ¿Acusarla de robo? No. ¿Preguntarle lo que vio en el estanco o preguntarle si se preocupó? Pfff. Preguntarle lo que vio en el estanco. ¿No vio nada extraño en la tienda? No. No, ahora que recuerdo sí. Una guía de ferrocarriles sobre el mostrador. Alice no las vendía. Así que imagino que algún cliente lo dejaría allí olvidado. ¿Y eso no se preocupó? Me dije que Alice estaba seguramente tomando su medicamento del dormitorio y que no tardaría en volver. Habla de usted del medicamento. Algo contra la tos. Lo tomaba a menudo. ¿En su opinión quién la mató? Frank es el borracho de su marido. Siempre gritándole a su mujer. Además es un extranjero. Perdone usted. Pero creo que es alemán. Es aún peor. Aún peor. ¿Vio usted a Franz Ascher en el estanco ayer a última hora de la tarde? Pues no. A esas horas hay muchísima gente en la calle. Yo tengo cosas mejores que hacer que vigilar el estanco. Vale. No. Nos ha dado otra hora. A ver. Aquí está. Los tenemos todos. Ya los tenemos todos. La franja horaria. La señora que fue vista a las cinco y media de la tarde. Pero la verdulera no vio a nadie en la tienda a las seis de la tarde. Pero eso no significa que estuviera muerta. ¿Por qué? Ah, sí. Sí que estaba muerta. Porque ella vio la guía de ferrocarriles encima de la mesa. Así que ya estaba muerta. Entonces. Entre las seis de la tarde. No. Y las cinco y media. Cinco y media y seis de la tarde. Fue cuando... Esto no lo puedo quitar. Me estoy equivocando. No, no tiene sentido, ¿no? A ver. No, no me lo da por válido. Ah, pues... Vale, vale. Espera. ¿Será que tenemos que ponerlo en el orden correcto? ¿Entre las cinco y media y las seis? Pues no, no es eso. Pues entonces me estoy equivocando. Pero no, no tiene sentido, ¿eh? La señora ayer fue vista con vida a las cinco y media de la tarde. Y la verdulera no vio a nadie en la tienda a las seis de la tarde. Pero sí que vio la guía. Entonces ya estaría muerta, ¿no? Alice fue asesinada entre las cinco y media de la tarde y las once de la noche. Yo no estoy de acuerdo con esto. Ah, espérate. Podemos reducir... Ah, vale, vale. Ahora sí. Ahora sí. Podemos reducir esa franja horaria. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues porque... A las seis de la tarde, la verdulera vio la guía de ferrocarriles. El mostrador impedía ver el cuerpo desde la entrada del estanco. Vale. Alice H fue asesinada entre las cinco y media y las seis de la tarde. Vale, vale. Es que lo hacía en dos partes. Por eso yo no estaba de acuerdo con la primera afirmación. Vale, ¿qué hemos añadido aquí? Ah, ¿puedo llevarme el...? Permítanme que le tome prestada su botella un instante. Alice lo utilizaba para quitarle la borrachera a su marido, justo. Pero hágame el favor de no vaciarme la botella. Vale. Vamos a despertar al marido. Con el vinagre. Vale, está hasta el inspector aquí ya. Mezami, puedo afirmar sin miedo a equivocarme que la pobre señora Astia fue asesinada entre las cinco y media y las seis de la tarde. A esas horas la calle estaba rotada. A nuestro asesino no le falta rojo. Yo estuve haciendo preguntas por el vecindario y nadie vio nada. Si alguien vio algo, lo que vio no tiene... Vale, no. Ahora deberíamos interrogar al pobre diablo de Astia antes de que se duerma de nuevo. Interrogar a Franz. Estaría bien tener... En algunos juegos ponen la... Todos los diálogos de los personajes. Podría releerlos porque van un poco rápido para mí. Vale, vamos a mirarlo primero. Este hombre no está en muy buenas condiciones. O sea, tiene un ojo morado así que se ha peleado. Y la boca sangrando. Ojo morado. Labio partido. ¿Y qué más? Ah, los puños. Mira los puños que tiene herida. Se peleó. ¿No? Pues no, no es eso. Manga de la chaqueta desgarrada. Ah, sí, es verdad. Este hombre se ha peleado y apesta alcohol. Pues sí. Ahora hablemos con él. A ver si nos dice algo... Decente o no. Ofrecerle un cigarrillo. Pues mira, a lo mejor... Con eso se... Habla más. Un cigarrillo, caballero. ¿Qué son? ¿Cigarrillos perfumados? ¿No quiero? No, gracias. Bien. Solo intentaba ser amable. Pero usted tiene razón. Vayamos al grano. Amenazó a su mujer con matarla... Y ahora ha aparecido asesinada. Pero no voy a tomarse la piedra de la letra, señor. Son cosas que uno dice sin pensar. Tampoco nos llevábamos tan mal. Hipócrita. Pero si todo iba tan bien con su mujer... ¿Por qué no vivía con ella? Fue ella quien se marchó. Yo no tengo la culpa. Acusarlo de maltratar a su mujer... O preguntarle si su mujer tenía un amante. A ver... Sabemos que físicamente no la maltrataba... Porque nos lo ha dicho la... Su sobrina. Podría tener un amante. Podría ser. Las mujeres son tan volubles... ¿Cree que estaba con otro hombre? Qué raro habla usted. Pero créame... Si mi mujer hubiera estado con otro... No se habría librado de una buena tuna. Mentira. Interesante. ¿Y yo qué estaba haciendo que usted... Ayer a última hora de la tarde... Ah, ¿qué estaba haciendo? No me acuerdo. Pedirle educadamente que colabore. O... No, vamos a acusarlo de ebriedad... Y vamos a decirle que... Supongo que... Ir borracho por la calle... Es un delito. Vamos a hacer el mismo truco que con la verdulera. La acusamos de algo... Y le decimos que la vamos a meter en la cárcel... A ver si colabora. Una vez más. Estaba borracho. A ver si... No va a poner uno a echarse un traguito de vez en cuando. Y ni siquiera es capaz de recordar cómo se rompió la chaqueta. Me enganché con una puerta. Mentira. Acusarle de haberse peleado, sí. O burlarse de él. Se llevó una buena paliza. Vamos a burlarnos de él. La verdad es que alguien le dio una buena paliza. ¿Una paliza? Eso sí que no. Sí, me rompió la chaqueta y me puso un ojo morado. Pero tendría que haber visto cómo quedó él. Muy interesante. ¿Y quién es esa otra persona que la golpeó? Creo que será mejor que le cuente todo. Resulta que ayer por la tarde fue a buscar a Rodrik Tanner. Apostamos juntos en un combate de perro. Una apuesta clandestina, imagino. Sí, señor. El perro por el que apostamos ganó. Pero Rodrik se quedó con el dinero y no quiso darme mi parte. Y acabaron peleándose. ¿A qué hora sucedió? Por la tarde, a eso de las seis, creo. Y estábamos en la otra punta de la ciudad. Ya ve que no pude matar a mi mujer. Sí, es verdad, es una coartada perfecta. Así que él no fue. La coartada de Asger parece ser cierta. De todos modos, haría una llamada para confirmar que tuvo una pelea con Tanner la tarde del asesinato. Con este tipo de personas, uno nunca se sabe. Lo que sí parece seguro es que Asger es un animal que pegaba a su mujer. Pero su nivel cultural es tremendamente limitado. Está claro que él no pudo ser quien escribió la carta firmada por ABC. Recapitulemos, Hastie. Sabemos que el asesino se hizo pasar por un cliente. No la mató con la intención de robarla. Eso estoy de acuerdo. Y el asesino firmó su crimen con una guía ABC. Así que seguramente fue él quien lo dejó, sí, ¿cierto? Pero seguimos sin saber por qué ni cómo lo hizo. Efectivamente, el por qué sigue siendo un misterio. En lo respecto a la manera en la que sucedió todo, ya sabemos lo suficiente como para aventurar una reconstrucción de los hechos. No, si sabemos el cómo. Y el cuándo. Reconstruye las circunstancias del crimen seleccionante las acciones que el asesino pudo efectuar. Vale, reconstrucción. Y ahora, ¿cómo? El asesino entra en la tienda. Avanzar. ¿Adivisa a atacar o avanzar? Avanzar primero, porque primero le pide tabaco, aunque podía haber aprovechado ahí para darle. La señora Astier se gira y recibe a su cliente. Pedir. El asesino le pide tabaco. Ella se da la vuelta y él aprovecha para golpearla. Colocar o darle la vuelta. ¿Cómo estaba? Estaba dada la vuelta. Estaba dada la vuelta. Por último, deja la vía ABC al revés y se marcha. Todo parece concordar con la escena del crimen. Eso es exactamente lo que sucedió. ¿Ha faltado decir que dejó la carta? Bien hecho. La reconstrucción es correcta, sí. La coartada de Asher es sólida y no tenemos ningún otro sospechoso. ¿A quién beneficia este crimen? Exactamente, no tenía deudas. Le daba dinero a Franz Archer de vez en cuando, nadie le debería dinero. Este crimen no beneficia a nadie. Entonces, no cabe duda que el asesino está loco. Mucho me temo que seguirá haciendo de la suya. Por una vez, espero que se equivoque. Volvamos a Londres. Si nos damos prisa, tal vez podamos tomar el tren de las 19.2. ¿Nos acompaña? No, afortunadamente, tengo que hablar con la policía. Entonces, hasta pronto. Viene usted, Hastings, volvamos a casa. No nos queda más que hacer por aquí. O es... Este asesinato está resuelto... Bueno, resuelto no. ¿Tiene usted alguna idea sobre la identidad del asesino? El crimen fue cometido por un individuo que es tatuada mediana, pelirrojo y de mirada extraña. Cogea ligeramente del pie derecho y tiene una verruga debajo del homoplato. Esto es mentira. Se está riendo de él. Poirot. ¿Qué quieres? ¿Qué se creíamos de mí? Me miro a usted con los ojos del perrillo faldero pidiéndome una declaración a los Sherlock Holmes. Hablando con toda franqueza. No sé nada al respecto del asesino. Ni dónde vive, ni cómo echarle el guante. ¿Qué vamos a hacer entonces? Nada. ¿Nada? No sea usted tan impaciente, Hastings. El asesino no tardará en manifestarse. Me parece oír al cartero. Tal vez traiga algo. Otra carta de ABC, ya verás. Nuevo objetivo, leer la carta. Vale, ¿qué hemos añadido aquí? Ah, lo de la cuartada, que es sólida. La cuartada del marido. Leer la carta es lo siguiente. En la portada, batalla por el control del sistema bancario. ¿Qué hará el gobierno para conseguir dinero? Piede página a Andover, asesinato de una estanquera. Andover, murder of a tobacconist. A ver si va a mirar en el espejo. Tres puntos te llevo por mirarse al espejo otra vez. Ah, y el cocodrilo. Me acuerdo de uno de los... De una... Un capítulo de Poirot, en el que Hastings va a África, si no recuerdo mal. Caza un cocodrilo y se lo trae. Y se lo regala a Poirot. Y es este cocodrilo. Vale, la carta. ¿Por qué siempre están las cartas al revés? Querido señor Poirot, y bien, ¿qué le parece? Creo que he ganado la partida. El asunto de Andover fue pan comido, ¿no cree? Pero la diversión no ha hecho más que empezar. Permítame que atraiga su atención sobre Betsy o sí. La fecha será el 25 del corriente. Nos lo estamos pasando en grande. Siempre suyo, ABC. El próximo asesinato tendrá lugar en Betsy. Vayamos con la YAR a avisar al inspector Yap. La carta no nos revela nada que pueda ayudar a la policía. A decir verdad, creo que es posible adivinar algo acerca de la futura víctima. Pero tengo que seguir pensando un poco más en ello. Vale, no tenemos un objetivo. No, no hay un objetivo. Ah, sí, comparar la nueva carta con la primera. Reflexión. Examinemos esto más de cerca. Supongo que la Y es igual que las I aquí. Son iguales. Algunos carácteres de estas dos cartas tengan defectos similares. Si, la I son iguales. Y no sé qué más. Examinemos los dos caracteres de cada palabra. Ah, atención. ¿Puedo seleccionar cualquier palabra? Sí. Vale. Puedo seleccionar la palabra Y con la palabra Y. Sí. Los caracteres de las dos cartas tienen los mismos defectos. Debo encontrar otros defectos similares para validar mi teoría. Pues... Ah, la A. Esta A mayúscula. Hay una A mayúscula aquí. Sí. Andover tiene una A mayúscula. Si me deja. Sí. La A resulta un poco particular. Y aquí también. Es cierto. Las A de las dos cartas tienen los mismos defectos. Debo encontrar otros defectos. Vale. ¿Qué más? La W aquí. Tanto aquí, bueno, aquí, aquí y aquí, no se marca bien. Eso significa que la máquina de escribir con la que escribieron estas cartas tienen exactamente el mismo defecto, el mismo error en la W. La W no está perfectamente impresa. Y aquí también. Los caracteres W de las dos cartas tienen los mismos defectos. Mi teoría se confirma. Ambas cartas fueron escritas con la misma máquina. Las dos cartas fueron escritas con la misma máquina y presentan las mismas características. Me sorprende usted, Poirot. Normalmente desdeña las pruebas materiales. Pero en este caso no es como los demás, Gaston. No hay que descuidar ningún elemento. Por ahora intentemos utilizar nuestras pequeñas células grises. ¿Qué tiene de particular el asesinato de Aldover? Pues no lo sé. La primera víctima se apellaba Asger. Vale, esto... Vale, vamos a mezclar la guía ABC con que se apellaba Asger. Aldover y Alice Asger empiezan por A. Por eso lo de la guía ABC. ¿Qué podemos intuir sobre la próxima víctima? Que como la próxima víctima es en Vexil... La próxima víctima se llamará... Empezará por B también. Su nombre y su apellido. El apellido de la próxima víctima podría empezar por B. ¿Ha descubierto algo? Creo que sí. Me temo que no será suficiente para detener al asesino. Vayamos a ver allá. Le explicaré todo allí. Vale, salir de la casa que tenemos aquí. Tenemos... Salir de Whitehaven. Nada más. Pues nada. Salir. Y la Esconlander. Supongo que esto será un taxi. Esconlander, por favor. Informar allá sobre la letra B. ¿Está aquí esperándonos? No. Eso no es, ¿no? Jab se implica mucho en su trabajo. Tiene un montón de medallas. Cuadro de medallas. Mención honorífica. Trofeo de concurso de tiro. Jab es un investigador muy respetado por sus compañeros de profesión. Como todos los cazadores, Astin siempre ha tenido fascinación por las armas. ¿Por qué dice eso? Ah, vale. Está mirando las armas. ¿Qué más? ¿Hay algo más que podemos mirar? Alice Asher fue asesinada en Andover, primer crimen del asesinato de ABC. Londres, siento un gran aprecio por esta ciudad. Lo que está claro es que no hay tiempo para aburrirse en ella. La sala de interrogatorio te queda. ¿Cuántos casos se han resuelto entre este... A ver, ¿qué decía? Entre este pequeño despacho. Uy, un poquito raro esa frase. Vale, vamos a ver. Vamos a observar a Jab, antes de hablar con él. Jab parece desbordado. Toma mucho café, ¿no? Ah, no es té. Ah, porque la taza de té está fría. Y no se la ha llegado a tomar. El teléfono descolgado para poder trabajar. Sin que le molesten. Y un montón de expedientes. Jab parece que Jab está sobrecargado de trabajo. La noticia que le traigo no va a mejorar las cosas. Bonjour, chief inspector. Soy afraid. Traemos malas noticias. Acabo de recibir una nueva carta firmada por ABC. El próximo crimen tendrá lugar el 25 en Vexil on Sea. ¿Está usted seguro de que se trata del mismo remitente? He comparado las dos cartas y no cabe ninguna duda. Entonces pienso usted que cumplirá sus amenazas. Hombre, si hizo la primera, eso me temo. Santo cielo, Porro. Vexil está muy concurrido en esta época del año y no tenemos la más mínima idea de quién será la próxima víctima. Vale, el asesinato ataca a mujeres mayores que regentan comercios. No, eso no tiene sentido. El asesino es imprevisible o el apellido de la próxima víctima comenzará por B. Es esa. Sospecho que el apellido de la segunda víctima comenzará por B. ¿Qué le hace firmar algo así? Pensé en ello al ver el apellido Asger pintado en la tienda de la pobre mujer asesinada el mes pasado en Andover. Cuando recibí esta carta donde se mencionaba Vexil, deduje que la víctima, así como la ciudad, había podido ser elegida viendo un orden alfabético. Nos encontraríamos entonces ante un maníaco del abecedario. Voy a establecer una lista de todas las personas cuyo apellido comience por B, esperando que no sea demasiado numeroso. Vamos a dejar seguir con su trabajo, inspector. Tiene unos días por delante para organizarse. Les agradezco que hayan venido.